¿Tú te pareces a alguien que trabaje con un oficiero? Para Yeliza Castellano, nuestra querida alcaldesa Dele disco, señor, y yo no era capaz de hacer frisas su vida Dele, dele Quiero que no te gustó, pero que no te gustó Quiero que no te gustó, pero que no te gustó Quiero que no te gustó Guaca, yo te lo juro, yo te lo juro, yo te lo juro Entienda que, en el amor solo manda adiós No sea tan cruel, deje de vivir, puta Guaña, supo vivir con ella, tengo que pedirle permiso Entienda que está en el de cita, para decidir por si firma Guaña, su pico de un hombre, si quieres un carro, vamos mejor ¿Quién dijo que alguien es el pico, para comprar una familia? ¿Y si me ayudas? Sin miedo, hágale Usted es un hija, si goza conmigo, para que ella le diga lo que yo no digo Guayas usted, no juego de gris en amor Guayas usted, no hizo la vida suerte Entiende que, es que el amor solo manda a Dios No se ha dañado, no se ha dañado De que no me diga mucho Oh, vamos a ver esto Es la cosa Estoy pasadito de peso Me pasé de peso ahí En las vacaciones Me da cuenta que de hoy llego Esta vez trabajo yo Oye, Yeliza Castellar Esta querida alcaldesa Compadre Víctor Es la necetad No se ponga a invitar No se ponga a invitar No se ponga a invitar ¿O acaso usted, los buenos ven y se enamoran? ¿O acaso usted, hizo la vida su culpa? ¿Me entiendas que, es que el amor solo marca Dios? ¿O acaso usted, los buenos ven y se enamoran?